¡Bajalón! ¡Ojeta libre de tomate! ¡Cambia a mi gente y ya no! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Oye, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Oye, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos, eh, oh, eh, oh, eh! ¡No, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡No, eh, oh! ¡Vamos, eh, oh, eh! ¡Ah, no, no! ¡Bajalón! ¡Pajalón, confines! ¡Bajalón! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Bajalón! ¡Gracias!